Ahora, aunque ya no me quieras, aunque nuestro cariño ya no es el mismo de ayer Me dice de yo, a ti te adoraré por qué, te adoriste la felicidad a mi alma enamorada Perdóname si no supe corresponder, a decir tu venido, sincero de verdad Me dice de yo, a ti te adoraré por qué, te adoriste la felicidad a mi alma enamorada Perdóname si no supe corresponder, a decir tu venido, sincero de verdad Pobre corazón, triste compañera de mi vida, que no supe comprender Tú serás la imagen más querida, que yo siempre en la vida voy dentro de mi valer Tú serás la imagen más querida, que yo siempre en la vida voy dentro de mi valer Buena Manolo ¡Vamos! 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 Ahora, aunque ya no me quieras, aunque nuestro cariño ya no es el mismo de ayer Me dice de yo, a ti te adoraré por qué, trajiste la felicidad a mi alma enamorada Perdóname si no supe corresponder, a decir tu venido, sincero de verdad Perú se de yo, a ti te adoraré por qué, trajiste la felicidad a mi alma enamorada Perdóname si no supe con esconder a ese cariño sincero de verdad Pobre corazón, triste compañera de mi vida, que no supe comprender Tú serás la imagen más querida, que yo siempre la vida muy dentro llevaré Tú serás la imagen más querida, que yo siempre la vida muy dentro llevaré Pobre corazón, triste compañera de mi vida, que no supe comprender Tú serás la imagen más querida, que yo siempre la vida muy dentro llevaré Tú serás la imagen más querida, que yo siempre la vida muy dentro llevaré ¡Ay! ¡Trabajar!